¿Sabías que el 97% de las personas sufren de caries? Por eso, Colgate, en colaboración con la Asociación Dental Hispana, ha declarado abril el mes de la salud bucal. Es recomendable visitar al dentista con constancia, así que hazte un chequeo dental dos veces al año y ayuda a tu familia a mantener una boca sana. Únete por un mundo de sonrisas saludables. Presentado por Colgate Total. ¡Gracias!